57 años, Eloy Rodríguez Franco, que llama de Atizapán. Con tantas alteraciones, disturbios, alza del petróleo y demás situaciones, ¿qué? ¿El pueblo ya no se acuerda cómo era el PRI? Pero bueno, sigan votando por ellos. Bueno, y si no votamos por el PRI, ¿por quién votamos? Pero recuerden que con el PRI, en cierta parte del PRI, hubo 50 años de prosperidad. Y de paz. Y de paz. Y de aumento en los ingresos de la clase trabajadora, que pasaron de ser del 15% a cerca del 45% del producto interno, en época de López Portillo. De ahí empieza el descenso de nuevo. En realidad no son los partidos políticos, son los hombres. Así es. Y se les olvida que una gran parte del país está gobernada por el PRD, que durante dos sexenios todo el país estuvo gobernado por el PAN. ¿Y en qué mejoró la situación? Creo que al contrario, fue en demérito. Poco a poco. No cayó ningún pez. Gordo. Eso. Hubo impunidad. Y sigue habiendo, porque los principales causantes de dificultades graves, delictivas, siguen estando sin el castigo que pueda apreciarse. Recuerda al discurso de Fox contra las víboras y tepocatas. Daba la impresión de que se iba a ir contra todos los malversadores. Y nada, los hizo sus aliados y también los declaró sus funcionarios. Se creó una policía para vigilar a los funcionarios. La creo que... Miguel de la Madrid. De la Madrid, ¿ah? Él hace la... Sí, él crea. La función pública. Que en aquella época era la Contraloría de la Nación. Sí, pero no pasó nada tampoco. Sí, hombre. Al que lo dirigía lo empezaron a llamar Paco Rejas. Sí, sí, es cierto. Pero no cayó uno solo, un solo funcionario importante durante toda la existencia de esta dependencia pública. Ahora, en este momento, se pide que se incorporen todos los que trabajan a la Secretaría de Hacienda. Pero, ¿cómo si el mero mero de Hacienda está en entredicho? Si el mismo presidente está envijado, decíamos, en mi pueblo, en vez de embarrado. Está embarrado en el asunto de la Casa Blanca. No, hombre. No sé qué haga falta en este país tan dejado de la mano de Dios y tan cercano vecino. De Estados Unidos. Como decía don Porfirio Díaz. Pobre México. Tan alejado de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ándale, sí. Víctor Manuel Toledo, de 74 años. Felicidades a todo el elenco, a toda la mesa de trabajo. Oigo también a las chicas de Club Nocturno. ¿Saben? Me da mucha tristeza la situación que está viviendo nuestro México. ¿Hasta cuándo? ¿Veremos algún día justicia? Pues hay un refrán que dice, no hay mal. Que dure 100 años. Vamos a ver si el siglo completito perdura con esta situación. O de plano, ya estamos tan mal que ya no hay otro camino más que hacia arriba, más que mejorar. Yo creo que han salido cosas muy buenas de esto. Realmente muy buenas. ¿Despertar conciencias? Claro, un activismo que yo no había visto nunca porque la gente era realmente apática a la información de los candidatos, a todo lo que fuera política. Decían, fuchi, cámbiale, apágale, córtale. No quiero saber, no me interesa. No, ahora realmente hay un movimiento y una preocupación. No solo de los jóvenes, sino de los adultos, de prácticamente todos los niveles sociales. Es interesante lo que ha pasado. Y en un plazo breve en el pasado, dicen, el peso alcanzó algo, una cantidad, un valor con respecto al dólar, que no alcanzaba desde 2010, 2008. Aunque es decir que ya estuvo ahí y que regresó al nivel normal. ¿Y qué no pasó? Dice, el petróleo está bajísimo. Pero si uno se recuerda, en 1999 estaba en 14 pesos. Entonces, todo eso es transitorio, todo va a pasar. ¿Es cíclico? Es cíclico. Según aumentan las ofertas, según aparecen nuevos energéticos o nuevas fuentes, Estados Unidos sigue una política de ya no importar petróleo. Entonces, está explotando yacimientos muy peligrosos porque contaminan todo alrededor mediante el fraccionamiento, el fractin. Entonces, no lo va a poder sostener. Y la estrategia de Arabia Saudita es hacer incosteables esos proyectos. Entonces, van a tronar y va a volver a tener el control, el petróleo crudo extraído así, nada más. Pero hay que tener paciencia. No, no, no. Yo lo que dudo es verlo. Pues sí, tener paciencia, meter los dedos en los bolsillos y encontrar los vacíos. No, no, no se le puede pedir así paciencia a la gente mientras es extorsionada, mientras son violados sus derechos de libre tránsito, de posesión, porque pagas no sólo los impuestos correspondientes, sino los que la mafia, el AMPA, te está solicitando. No, los que se están chupando, viviendo de un dinero que no les merecería. Pero es que es diferente la situación del petróleo antes que ahora. Internacional y lo que consumimos. Ahora consumimos más de lo que producimos y antes lo importábamos prácticamente todo. Como quiera que sea, no es la misma situación de mercado. Debería de ser más barata la gasolina en México. No hay pretexto para que no sea la gasolina más barata. Eso de que se paga en dólares es un mito. Bueno, pues esas son las grandes acciones económicas que se manejan en un país y el gobierno siempre ha aceptado que toma las mejores decisiones aunque no sea cierto. ¿Qué le hacemos si ellos son los que tienen el pandero? Eliazar Nazario Méndez Aragón. Efectivamente, el petróleo es un tema internacional donde México no tiene ni voz ni voto. Lo que sí es real es que los del PRI sólo saben devaluar el peso y a esto lo acompaña una inflación e impuestos. Pero ni tampoco es el PRI el que devalúa el peso. Todos son factores externos. La última gran devaluación se dio en el 2008 con Felipe Calderón. Ni siquiera ha llegado el peso a los niveles que alcanzó en esa gran crisis internacional. Entonces, no es cierto que sólo sea el PRI el que devalúa el peso. Esté quien esté en el gobierno, estos factores como se mueven a nivel internacional. La economía de un país como México que no es muy firme lo reciente. La mezcla mexicana de petróleo ronda ya los 50 dólares y parece no tener fondo. 30 dólares ha bajado en unos cuantos meses. Pobres de nosotros. Porque tarde o temprano esto y que se hunda la bolsa repercute en nuestras economías. Ayer la bolsa también dio una caída de 3 por ciento, 3 punto y algo por ciento. De puro coraje ya vámonos. Ya vámonos.